Hola, buenas a todos Este es un nuevo video de una partidaca super guapa En la que podréis jugar a GTA nevando Bueno, os dejaré la partida en la descripción Y la tenéis que añadir Y luego vais a Start Partidas, el anfitrión, lo de siempre Marcadas, capturas y juegáis la partida Invitáis a alguien, algún amigo En este caso a Greg Carl, el crack de videojuegos Aunque os atéis a nadie, pues invitéis a todo el mundo Y a jugar a alguien Y nada, vais a jugar la partida esta Tengo que decir que esta partida es Creada por Carlos Scott HD La cual os dejaré el canal en la descripción Por si queréis ver su canal Y nada, la ha hecho él Y aquí la tenemos probando, yo lo voy a enseñar Y fijaos el cielo nevado que hay Esta partida super guapa Está guapa porque Ahora en época invernal y tiempo de navidad Pues mola jugar esto Y la verdad que se han currado muy bien Y consiste en, bueno Está de cielo oscuro Está como nublado el cielo Y vemos que cae nieve constantemente Le da un toque navideño Y la ciudad cambia de color De perspectiva Y bueno Si queréis jugar un poco diferente por los santos Para probar esto Porque Como ya digo, ahora en la navidad Va super bien Y hasta que no saquen un DLC nuevo Oficial o algo Pues mira Podéis jugar nevado de esta forma Aunque las calles y los coches no están nevadas Solo que hay nieve pero no se que ha nevado el suelo Molaría más si estuviera todo nevado Los coches y los edificios Pero bueno No es oficial Supongo que Rockstar sacará algún DLC oficial En el que se ha dado nevado Aunque sea ahora en navidad Y bueno De momento Si queréis jugar nevado Pues esto Esta es la forma de hacerlo Es muy fácil Y sencillo Pues nada Probarlo Esta partida sirve Tanto como para PS3 Como para PS4 Así que bueno Para aquí pues no la tengo Así que solo tengo para PS3 Y PS4 Y nada Fijaos el toque que tiene el mar El mar tiene un toque clarecito Y todo Esa es la causa de De las nubes que hay Está el cilindro encapotado Y bueno Este es el efecto que da Y nada Como ya digo Si queréis un toque invernal Navideño Probar este Esta partida Porque podéis ir a cualquier parte del mapa igualmente Y nada Si te ha gustado el vídeo Dale like Acuérdate de suscribirte si no lo estás Comenta lo que quieras Y hasta otra Vamos a ver